Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Oigan, estoy muy feliz. Me atreví a documentar esto porque yo creo que a veces uno se pregunta oye, cuando tú tienes un negocio detrás del negocio, el proceso hay, ¿no? Entonces yo les grabé un video de que invertí en un carrito junto pero nunca le he contado como tal cuál es el proceso por el cual o el proceso que tenemos que hacer para poder llevar, crear nuestro producto para todos ustedes. Pues realmente el día de hoy quise grabarles este proceso pero bueno, antes de decirles cómo es este proceso, quiero comentarles algo. Bueno, con respecto a una publicación que se hizo acerca de un señor que vendía limón en 30 pesos y en el cual pues algunos vendedores de frutas, verduras que tienen negocios de aquí en C. del Carmen lo agredían por dar más barato fíjense de aquí en Ciudad del Carmen y yo creo que no nada más aquí mismo en la isla en cualquier lugar suele pasar eso les voy a comentar una pequeña historia rapidito antes de dirigirme porque el propósito del video es mostrarles todo lo que hago antes de poner a venderme, ¿no? Y yo les voy a mencionar desde cuando vendo los domingos tacos y tortas de carnaza en el Chechenki y bueno, te comento rapidito qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que estoy pasando pues los domingos como acá en el Chechenki bueno, para que entiendan los que no saben el Carmen, el Chechenki es como un tianguis un mercadito por llamarle así pues vendo tacos y tortas de carne asada hoy te voy a mostrar todo el proceso que conllevo de hecho, a la fecha que estoy grabando este video yo ya hice unas compras estas compras siempre las hago en jueves o en viernes con mi novia pero hay cosas que yo no compro porque, bueno, voy a mencionar el nombre de supermercado al que voy Chedrawi hay lo que es la cebolla y bueno, naranja agria a veces hay, a veces no hay a veces no encuentro, a veces no está muy elevado entonces acá en el Chechenki no puedo encontrar un poquito más barato entonces ahorita lo que voy a hacer es ir a comprar al Chechenki lo que es la naranja agria y la cebolla sucesivamente voy a ir a buscar el pan porque pues ya el día un día antes fui a hacer un pedido de pan a Chedrawi ya que me sale pues el pan es bueno y es económico y más porque doy un precio económico y sucesivamente de eso pues tengo que picar cebolla muchas cosas que se tienen que hacer ojo, aclaro cosas que me ayudan a hacer mi novia mi novia me ayuda a picar carne una parte de esa carne porque la cortamos en cuadritos y así cruda antes de lavarla y marinarla y pues yo pico una parte y hago otros procesos ella pica tomate ella pica repollo y es lo que ella se dedica todo el demás proceso yo lo hago lavar carrito picar más vegetales preparar salsas todo eso lo hago entonces si es algo pesado y bueno te comento rapido una historia esta historia es de que pues acá en el Chichén nadie tiene ningún lugar nadie está acomodado como tal o sea no hay un papel que diga el gobierno sabes que este lugar es tuyo y aquí tú te vas a quedar eso realmente no existe como tal nadie acá tiene permiso para vender anteriormente pasaba cobrando el ayuntamiento 25 o 30 pesos pero desde el sexenio del gobierno de Oscar Rosa del PRI que se ha dejado de hacer ahorita hasta el momento el gobierno Pablo Lazarus no lo ha hecho sin embargo pues ya saben como son los rumores que a lo mejor empieza a cobrar cosas así pero bueno hasta el día de hoy que no cobra pues hay que aprovecharlo porque pues al final uno dice oye tienes negocio y realmente ganas bien porque le sacas bastante ganancia pero bueno detrás de eso hay que volver a reinvertir y detrás de eso hay que pagar muchas cosas y a veces las cosas suben bajan y ahí se va variando el precio pero bueno te digo que te voy a contar algo y se me olvida porque la verdad el video va a ser a lo mejor un poquito largo porque realmente es un proceso bastante largo y pesado que se tiene que llevar para que el producto final llegue a lo que es el cliente el día domingo y bueno te cuento esta historia rapidito antes de irme te comentaba que nadie tiene lugar acá en el Chichén entonces pues el que madruga a Dios lo ayuda quien llega primero es el que gana el lugar pero hay personas que se creen dueñas de un lugar en donde están puestos y realmente como te repito nadie tiene papeles acá te lo voy a comentar muy 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 rápido voy a intentar hacerlo más a breve si no te voy a aburrir o a lo mejor si porque van a decir está bueno el chisme este domingo pasado me dijo mi suegra oye sabes que nos vamos a ir temprano porque resulta que donde nosotros nos ponemos hay un portón y ese portón pues tiene entrada a un terreno entonces como nadie abría ese portón y creo que el terreno no estaba en uso pues se ponían a la orilla de la banqueta pero resulta que ahora que ya abrieron y rentaron eso pues muchos se tuvieron que correr hacia un lado para dejar abierto ese espacio pues que obviamente tiene un propietario por comentarlo así entonces una persona que con una vez tuvimos un detalle que nos quería sacar nos quería mandar a otro lado que ese día hubo problemas y mi suegra nos vino a defender que estuvo buenísimo el chisme y no lo grabé verdad lo hubiese grabado para que lo hubieran visto pero bueno no lo grabé se corrió más para acá y uno que vende machaca se corrió más para acá resulta que nosotros que estábamos pegaditos en la mera esquinita de chapada o sea así bien chiquititos porque nosotros ocupamos como un metro sesenta cuando mucho se corrieron más entonces ellos son más abusados porque agarra uno tiene una carpa grande y la deja ahí le pone sus tornillos en el suelo y deja la carpa y se va a dormir como bebé a su camita más chingón el señor pero pues bueno y el de la machaca igual agarró puso su lona la dejó ahí guindada total dice aquí todo ven nadie se roba mi lona y entonces nosotros pues ya no tenemos espacio donde ponernos y dijimos no pues vamos a tener que madrugar pues para ganar un lugar y bueno ya que madrugamos nosotros llegamos sin mentirles a la una de la mañana yo me tuve que levantar a medianoche me dormí como a las diez y nada más dormí dos horas la semana pasada te explico y llegamos a la una de la mañana y pusimos nuestro carrito ahora si en la esquina entre la esquina que esta hacia allá y la esquina que esta hacia acá entonces resulta que llegamos y pues obviamente no dormimos nos desvelamos y pues nos pusimos ahí en esa esquina donde te estoy hablando ahí se pone un señor y una señora con una carpa grande si donde venden ropa americana sin embargo te comento que estas personas iniciaron así y ahora meten a toda la familia si no meten de verdad al presidente de la república gente era y es porque la verdad no pueden entonces como llegamos nosotros temprano y digo nadie tiene dueño ahí se enojaron y me dijeron oye chavo te pusiste muy para acá córrete para allá tirándome en medio de la calle y yo pues humildemente y amablemente no les contesté porque pues no me gusta hacer pelea y mi suegra me dijo no no te muevas porque nosotros ya sacrificamos el sueño y ellos durmieron bien en su camita y ellos se quieren más chingones jalarnos más y ellos no se desvelan pues bueno te comento que resulta de que no me jalen y de ahí yo le dije a mi señor ok no voy a ser tan malo me voy a jalar un poquito más me jalo un poquito más y la señora quería que yo me tirara más para la calle pues bueno resulta que yo ya no me moví más porque vio estar muy para la calle y como te comento ya había yo sacrificado el sueño con mi suegra y mi novia que casi no dormimos pues la señora se enojó se enojó la señora y dijo sabes que habla la policía y dijo mi suegra hablen a la policía no hay ningún problema porque la hablan pues al final del todo no va a hacer nada la policía porque la policía te va a decir oye no sabes que nadie tiene pues sueño aquí de mi hogar entonces como su esposo es tranquilo bueno el señor que tiene como pareja yo lo conozco pues el mejor decidió no meterse un problema pues la señora se enojó y me dice mi suegra sabes que vete a dormir al coche y dice bueno me comentan porque yo me fue a dormir un ratito porque la verdad estaba muy cansado y nada más dormir como 25 minutos dentro del coche mi suegra es la que tiene coche no yo dicen que empezó a gritar esta señora diciendo es que no se va a quedar así voy a hablar con mi amiga suri del ayuntamiento o sea la señora no diciendo una vez en cara pero gritando que iba a hablar con su amiga del ayuntamiento para quitarnos de ahí y acá mi pregunta es señora aquí el ayuntamiento mientras no haya un papel mientras no haya algo cimentado por la ley del gobierno que diga sabes que tú eres de aquí no nos van a quitar y realmente un permiso sale muy caro realmente muy caro es un montón de papel y trámites y pues como tal si una va a pedir permiso nos van a hacer sacar permiso a todos entonces al final no es tan benéfico como tal lo que te comento entonces esto fue lo que pasó vamos a ver cómo nos va porque nos vamos a volver a ir a la misma hora inclusive a lo mejor hasta más temprano pero vamos a ver si nos dejan su carpita ahí o no sé pero vamos a ver que realmente que es lo que pasa eso era lo que te quería comentar entonces ya que te comenté esto y tienes una idea de cómo es que se viven las cosas y cómo hay gente envidiosa y gente que se cree dueña de un lugar cuando no lo ay la señora comentó aclaro comentó quien lleva más tiempo aquí señora la señora lleva llevaba dos semanas y ahí nosotros nos empezamos a poner y miren cómo es la envidia porque esa señora vende ropa americana y yo vendo comida nada más que la señora se enojaba porque como la familia llega pues obviamente la familia pues no se podía acomodar tanto pero la señora le valió y acomodó más hacia la calle a su familia y como dicen muchas personas porque dicen es que a nosotros nos quieren sacar de aquí oye señora cómo no le van a querer sacar porque se supone que todos debemos ser conscientes con nuestro espacio yo cuando mucho te ocupo dos metros y esa señora ocupa más de cinco metros y si quiere como dicen muchos y eso es lo que me da risa y la gente comentaba no pues si quiere ya que se agarre toda la calle porque realmente así se está viendo pero bueno ya mucho bla 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 entonces ahorita te voy a llevar para que veas que tengo que comprar mis frutas y mis verduras así que acompáñame porque vamos a hacer nuestras primeras compras siendo 8 20 de la mañana aprovechando que estoy grabando con este video esa carpita que ven azul donde me voy a dirigir que se ve de enfrente esa es la señora bueno la señora que está y si algún día vienes al chichén la que busca problemas porque le quitan su lugar pero bueno entonces vamos a seguir caminando porque tengo que caminar más para llegar al lugar este es campeche señores la tierra del pregonero se levanta con el sol y se oye con los luceros nos levanta muy temprano con sus alegres palmadas el gordito panadero de imperial panadería el gordito panadero de imperial panadería pan marchanda pan caliente saramucho pan batido y ojalá atrás a 3 por 20 tan dulce como los ojos de la que es patrona mía así pregonan las guayas el barrio Santa Lucía pues bueno yo ya llegué donde compro aquí donde compro siempre frutas y verduras ¿por qué lo hago? porque bueno el señor de aquí da un precio preferencial porque ya me conoce de años entonces por eso decido venir a comprar aquí de hecho aquí me voy a voltear para que vean el señor que está vendiendo aparte pues hay que apoyar como quien dicen igual al negocio local al comercio local porque pues Chedrago es una cadena muy grande en donde genera mucho dinero pero pues también compro compro así en estos lugares entonces ahorita voy a comprar cebolla y voy a comprar naranja agria que es lo que usualmente compro aparte o sea fuera del supermercado usualmente compro 3 kilos de naranja agria para curtir lo que son más o menos 13-15 kilos de carne y usualmente me compro igual 3 kilos de cebolla porque pues en nuestros tacos y tortas ponemos cebolla y cilantro y ponemos lo que es este cebolla cocida y aparte quedamos salsa mexicana repollo con tomate pero pues como te comento lo que fue el tomate y el repollo ya lo compramos en lo que es Chedrago y aquí te voy a hacer un poquito para que veas de que usualmente y yo creo que en cualquier lado de la república vas a encontrar negocios que tengan así sus crucerías a la orilla de la calle o no sé si solamente se vive en Ciudad del Carmen y en otros lugares específicamente en el mercado aunque el Chechen no han catalogado como mercado como se le llaman mercado Chechen y la palabra Chechen proviene por un árbol que había antes pero ya no existe ya que dicen que ese árbol era malísimo malísimo para la salud acabamos de comprar cebolla y para que vean elegí 11 cebollas y tiene 3 kilos 3 kilos de cebolla es lo que usualmente ocupo para la venta de los domingos siempre compro 70 panes que eso al ratito lo irán a ver que voy a comprar el pan y también naranja como les digo trétilo dicho y hecho aquí está la naranja agria que te comentaba que también iba a agarrar y ahí está 3 kilos de naranja agria también entonces me comentaban que lo que era la cebolla estaba en 25 el kilo y pues la naranja agria también entonces son 3 kilos y 3 kilos estamos hablando que son 75 por cada uno si no me equivoco son 150 entre naranja agria y cebolla ya que compramos lo que es la cebolla y la naranja agria pues ya voy a mi casa a dejar eso porque ahí tengo que ir a otro lado así que vámonos este es campeche señores la tierra del pregonero se levanta con el sol y se oyen con los luceros nos levanta muy temprano con sus alegres palmadas el gordito panadero de imperial panadería el gordito panadero de imperial panadería pan marchanda pan caliente saramucho pan batido y ojalá atrás a 3 por 20 pues bueno ya llegué a mi casa y pues queridos amigos nos vemos en un rato porque tengo otras cositas que hacer recuerda que lo que te estoy blogueando es todo el proceso que llevo así de que a donde yo vaya externamente y no hacer el proceso no te lo mostraré todavía es cierto nos vemos al ratito yo digo que unas 4 horas voy a grabarles donde vamos a buscar el pan ojo en Chedragui no como el pedido de pan en Chedragui no te puede grabar otro de la tienda porque no está permitido y he vivido malas experiencias en ese aspecto pero te voy a mostrar donde estoy llevando el pan así que nos vemos en un ratito 346 minutos más tarde bueno amigos ya después de hacer un poquito de cosas que teníamos que hacer hemos llegado a lo que es Chedragui Palmira tuve la suerte que mi suegra me trajo y vino mi novia a acompañarme entonces ya me encuentro donde es Chedragui Palmira estoy haciendo el video acá bueno decidí venir a comprar acá porque en Chedragui está Cuba y es el Carmen he tenido muchos problemas con los pedidos de pan en el cual nunca me lo tienen listo me lo han dado crudo y realmente a veces los empleos cuando llegamos y el pan no lo tienen listo se quejan la verdad se burlan de nosotros entonces ya hemos llegado a Chedragui Palmira acá adentro no voy a grabar porque no está permitido pero ahí les grabo cuando ya salga de acá después de haber salido de Chedragui acá llevamos 70 panes todo bien al momento de sacar lo que es el pedido de pan y llevamos ahí unas coca colas para que se puedan vender ya que la gente muere por la coca cola es normal siempre te preguntan ¿tiene coca? ¿tiene coca? es lo primero que te preguntan cuando estás vendiendo porque vamos a la coca cola y no puede faltar la sabrita así que hasta el día doy nuestro pedido para Chedragui Palmira un servicio 100 de 100 todo listo en horario me bajé un poquito el cubrebocas porque hay mucho muchísimo calor hay una onda de calor grandísima en lo que es Ciudad del Carmen y bueno y antes de ir a mi casa pues yo no he desayunado porque no me ha dado el tiempo entonces si ven que volto a ver a todos lados es porque puede pasar carro y si pasa carro me va a hacer puré así de que bueno ahorita me dirijo a lo que es este Little Caesar no debo mencionar marcas ¿verdad? pero era Little Caesar de Pixia Pixia voy a comprarme una pizza sencilla porque la neta la neta no he comido nada y necesito pues meterme algo al estómago se me dejó una pizza ¿por qué no? ya es sábado bueno a la fecha que grabo este video obviamente te lo vas a ver el día que te caiga la notificación o tú lo quieras ver ya me cansé de hablar y caminar así que voy a Little Caesar a buscar una pizza de 89 pesos así que de ahí ya iré a mi casita si algún día vienes a Ciudad del Carmen mira aquí te encuentras a Boston y acá te encuentras a Little Caesar Pixia Pixia ay se ve que hay fila y ni modo voy a tener que esperar ah por cierto allá también está Baby Queen así que si gustas una pizza puedes venir acá a Plaza Palmira y si gustas Eric Queen también así que ahora voy a hacer fila aquí llevamos nuestra comida del día de hoy ya que no hemos desayunado nada literalmente nada van a decir eso no es comida eso es chatarro pues sí pero pues a lo menos llena el estómago así que no hay bronca con eso este es Campeche señores la tierra del pregonero se levanta con el sol al día siguiente bueno amigos y ya después de después de todo lo que hice el día de ayer si se dan cuenta ahorita ya está oscuro es otro día y pues realmente esto es porque son las 12.40 de la mañana más o menos no tengo mucho que me acabar levantar y pues como ven me adormí y les comento a las 11 lo que hice fue picar cebolla picar cilantro curtir la carne lavar el carrito acomodar las cosas y ahorita nada más estoy subiendo unas cositas y ahorita dando la una yo voy a salir a la esquina a agarrar lo que es un lugar si se dan cuenta realmente nada más he dormido una hora y 15 20 minutos y pues ni modo y pues como te comento yo te bloqueo esto porque quería mostrarte realmente como es el proceso y todo el proceso que conllevo todo el sacrificio que se hace para poder vender un domingo acá en el Chechen aquí está el carrito ya lavado y todo limpiecito y pues realmente si me giro acá están las cositas que voy a subir y pues igual en la bodeguita tengo más cositas bueno amigos y ya después de unos 20 minutitos que he hecho pues subir las cosas aclaro que no son todas me falta la carne y la cebolla pero como son la una de la mañana eso lo estoy llevando en el refri pues para que no se echa a perderlo te voy a mostrar todo lo que llevo ahorita para irme a colocar a la esquina y unas cubetitas para echar repollo llevo el pan llevo una lona llevo silla llevo mesa llevo insertos llevo la manguera de gas y también llevo un tanque de gas bueno pues ahora me voy a dirigir hacia lo que es la esquina para colocarme allá bueno pues ahora ya voy empujando lo que es el carrito para llevarlo a lo que es la esquina y pues acomodarnos pues bueno amigos aquí está ya me ha pasado de que cuando estoy grabando así una vez un policía se me quedó viendo creo que pensó que iba a robar ya sabes los pinches policías como siempre no sirven para nada además ven sospechosos al güey que trabaja y a los magros asaltantes la verdad que ni les preguntan nada pero bueno si se dan cuenta son la una de la mañana no tal vez viene mi suegra acá y mi novia también y acá atrás por ejemplo está el carrito ahorita te voy a mostrar alrededor como se ve esto a la una de la mañana y por eso yo te quiero preguntar tu crees que es justo que alguien que se desvela para ganar lugar venga otra persona y porque digas que tiene un tiempecito más lo quite te leo en los comentarios este es campeche señores la tierra del pregonero se levanta con el sol y se oye con los luces la verdad no se que tan claro me vean estoy haciendo unas pruebas con la cámara poniéndole flash y no flash son casi una y media de la mañana tengo sueño no les voy a mentir ya estoy esperando una tarde ya mi novia mi suegra y como te digo no hay gente que inclusive se queda a dormir aquí pero mira lo que yo te decía hay gente que duerme bien en su camita y no se sacrifica y un día antes viene y pone sus lonas y ahí las dejan si yo vi de que por ejemplo una carpa que está acá atrás de mi la atornillan hacia el suelo para que no se la lleven y el otro nada más deja la lona y como aquí hay vecinos que creo que cuidan o se quedan viendo pues obviamente no se la roban pero pues yo no puedo dejar un carrito aquí parado porque se imaginan el carrito se lo llevan a la 2x3 a menos que le quitemos la llanta y se las pongan no aún así se lo llevan cargando no te voy a mostrar bien mira era lo que te decía por ejemplo esa carpa está atornillada al suelo y bueno ahorita la cámara como está oscura no enfoca bien pero mira hay ahí unas rocas que le tapan donde está atornillado y esto lo dejaron desde ayer igual esta lona la dejan guindada y aquí en el suelo pues dejan esto y prácticamente aquí lo dejan como te repito como hay vecinos para que cuiden pues no como que dicen no no me las roban no nunca sabemos que puede pasar y nunca hay que confiarse de verdad en el lugar donde estuvieras a pesar que soy el carmen es una isla muy tranquila mira ahí tengo la mesita y la canasta que es lo primero que traje y aquí está el carrito parado aquí tienes el carrito parado y acá tengo cebolla y esto yo ahorita voy a empezar a picar como te repito nada más estoy esperando a que venga mi novia puse mi dedo porque no sé si se alcanza a distinguir creo que no lo enfoca bien tengo una cortada por acá que me acabo de hacer hace ratito con el tanque de gas con la tuerca porque está barrida y está filosa y pasa el dedo y me lastimé pero como te repito aquí está la lona acá están los 70 panes y prácticamente esperar que haya mi novia para empezar a hacer las cosas me quitaré la gorra para que me vieras soy todo despeinado creo no sé ah por cierto te dije de que estaba esperando a mi novia y se me olvidó comentarte también lo que te había dicho al inicio del video no ahorita estamos sacrificando sueños y bueno más al ratito en dado caso que ya pasar si llegan estas personas voy a intentar grabar a escondidas porque la ideología no es exhibir a la persona como tal y tampoco es que se llegue a un pleito tan grande yo sé que si grabo a la persona se van a poner las cosas más difíciles bueno pero pues si se puede por ahí colar algo para que lo vean y lo escuchen más que nada pero vamos a intentar evitarnos eso vamos a ver de que manera si llegan y nos dicen de cosa te digo porque la semana pasada no si semana pasada nos pasó es lógico no entonces como te vuelvo a comentar para que veas todo el proceso que se lleva y para que veas que uno quiere ganarse el pan de cada día y hay muchas personas que quieren ser dueños de algo que no son pero vamos a ver que pasa esperemos que hoy no estemos salados y todo esté bien y también lo quería comentar que la ventaja de hoy es de que a la fecha que grabo este video se adelante el reloj una hora así de que va a amanecer más rápido es la única ventaja del día de hoy bueno hubo un periodo que yo dejé de grabar porque lo que temía bueno no lo que temía lo que yo ya suponía iba a pasar vinieron estas personas que venden ropa y prácticamente nos querían correr más para adelante se habló y ellos renuente que es su lugar que es su lugar que es su lugar cuando aquí nadie tiene nada entonces la señora muy renuente de que tiene amistad en el palacio de que la policía no les hace nada y bueno ustedes saben que la policía nunca llega y el señor que está acá groseramente de verdad groseramente mi novia estaba agarrando las cosas en la mesa y se la movió entonces eso es lo que yo les comentaba es eso literalmente eso siempre pasa aquí que mala onda que mala onda porque unos quieren aprovechar más y esto debe ser padre pero bueno de hecho al inicio del video acuérdate que yo demostré a ti quién es la carpa cómo están y dónde están ubicados por si algún día los conocen y esto pues ya dependerá de ti si tú quieres comprar y yo no te digo no lo hagas pero tampoco es lo justo entonces pues bueno eso era todo lo que quería comentar de hecho ahorita vamos a ver qué hacemos mi suegra fue a buscar una policía a la academia y pues bueno vino la policía y lo mismo de siempre no se hizo nada y la verdad da un poco de coraje entonces vamos a tener que buscar otros métodos ir al palacio no sé pero bueno ahí vamos a ver qué hacemos pero me gustaría que pusieras tu comentario qué piensas acerca de todo esto de todo el sacrificio que se hace para que venga otra persona pero bueno espero tú me puedas comentar ahí abajo me gustaría mucho tu opinión y nos vemos ahora sí hasta la próxima gracias